Muy buenas youtubers, ¿cómo están? Señores, los saluda Gabo nuevamente. Este es un video un tanto diferente, no se trata acerca de ningún videojuego, pero es un problema que tuve hace un tiempo y que lo pude resolver y lo quería compartir con ustedes, ¿sí? Para que seguramente hay gente que anda buscando cómo resolver esto. Y como lo pude resolver, me parecía un poco egoísta no compartirlo. Digo, está bueno para compartirlo acá en YouTube, en mi canal, ¿sí? Ese problema de Adobe Premiere Pro CC dejó de funcionar, ¿sí? El programa para editar videos. Este es el error que me salía a mí. Esta foto yo la saqué de internet. La diferencia es que acá sale en ruso, en polaco, no sé qué, porque la persona que subió esta foto es seguramente de ese país. Pero se entiende, ¿no? Básicamente el error acá dice dejó de funcionar. Acá tenemos la parte de detalles y a mí me salía acá este mismo error, ¿sí? BX64 y acá abajo me salía stack hash, ¿sí? Esto me pasó una vez que yo actualicé los drivers de mi placa de video. Como ve yo acá tengo el AMD. Y yo le había dado en la parte de actualizar. Había actualizado el software. Y después de ese momento me dejó de funcionar. Yo no sabía si el problema era por eso, ¿no? No tenía idea. Pero después me di cuenta de que sí. Para resolverlo es muy, pero muy sencillo. Vamos a ir a la parte de equipo, disco C. Vamos a ir a Windows. Vamos a ir a la carpeta de System32. Y acá en el buscador que está arriba a la derecha vamos a poner AMD OCL64. Nos fijamos que esté bien escrito. Y acá en la parte izquierda nos van a aparecer cuatro archivos. Cuatro archivos.dll. A mí me aparecen tres porque yo ya hice el proceso que tenía que hacer. Por eso me aparecen tres. Pero a ustedes les va a aparecer al principio cuatro. Al primero que les aparece de todo, al primero de todo, de los cuatro que les aparece, le van a dar un clic. Le van a dar clic derecho. Le van a dar en cortar. Cortar, ¿sí? No copiar. Cortar le vamos a dar. Y lo vamos a llevar al escritorio o a una carpeta de documento, donde ustedes quieran, ¿sí? Le vamos a dar en pegar. Y lo vamos a sacar. Obviamente lo sacamos de acá, ¿sí? Vamos a cerrarlo y vamos después a entrar al programa y vamos a ver que nos va a funcionar, señores. Ahora lo que vamos a hacer es entrar al programa, ¿sí? Clic derecho, ejecutar como administrador. Siempre muy importante. Ejecutar como administrador para evitar posibles errores. Acá, bueno, vamos a... Le voy a dar en nuevo proyecto. Vamos a ponerle prueba. Bueno, acá señores nos abre el nuevo proyecto. Acá vamos a crear una nueva secuencia. Hasta acá a mí, antes de hacer el... Antes de eliminar ese archivo de System32, hasta acá no se me cerraba el programa. No pasaba nada. Como que funcionaba bien. Pero ahora venía el problema. Cuando yo quiero importar un archivo, por ejemplo, que yo quiero poner un video, que lo quiero editar, ¿no? Vamos a darle importar. Vamos a elegir un video cortito que tengo por acá. Este que había subido hace tiempo del Custom Zombies. Acá tengo 30 FPS. Bueno, a ver, se lo voy a llevar acá. Bueno, acá me aparece el video, como ven. Acá tengo el video. Esto yo antes no lo podía hacer. Yo ya cuando importaba el archivo, o cuando ya lo pasaba acá, la línea de tiempo, se me cerraba el programa. Y como ven ahora, amigos, ¿ven? Puedo reproducir el video. Ya me funciona. El Premiere me funciona normalmente, ¿sí? Así que, bueno, esta fue la simple solución que encontré. Nada más era eliminar ese archivo de System32. Que después de la actualización de los drivers, se ve que estaba... Se corrompió, por así decirlo. Y bueno, hacía que el programa no funcionara como corresponde, ¿sí? Así que, nada más, amigos, los invito a que se suscriban al canal. Y nada más, apoyen con su like, compartan el video, para gente que le pase lo mismo, ¿sí? Acuérdense que ese fue el error que me salió a mí. No sé si funcionará con otros errores. Pero como les dije al principio, este era el error que me salía a mí, ¿sí? De BX64. Así que, bueno, amigos, nada más. Espero que les haya gustado el video, que les haya servido. Cualquier cosa me comenta en la caja de comentarios, ¿sí? Les mando saludos a todos y hasta el próximo video. Adiós. Adiós.